No sé por qué, pero apenas Estoy cuidando, estoy enamorado No sé en qué, ya es ajena Voy a ver mi mejor amigo, que condena Pues voy a marcharme hoy, quiero que siga con él Voy a decidirme a no volverla a ver Yo lejos buscaré, alguien que me quiera a mí Por otra seré el hombre más feliz No sé por qué, pero apenas Me voy dando cuenta, estoy enamorado Y alguien que, ya es ajena La vida de mi mejor amigo, que condena Pues voy a marcharme hoy, quiero que siga con él Voy a decidirme a no volverla a ver Yo lejos buscaré, alguien que me quiera a mí Con otra seré el hombre más feliz